No sé si usted está de acuerdo conmigo, pero esto que estoy filmando se está moviendo. Me parece, si ahí lo puede ver, está caminando. Y nos gustaría que alguien después nos ayudara a descifrar qué es. Pero si está caminando, se está moviendo y sigue caminando hacia el frente. Estamos tratando de ver si podemos hacer la toma con calma. Pero si algo está caminando aquí. Está caminando. Lo que es, está caminando. Y sigue hacia adelante. Vamos a tratar de ver si, si le hacemos diferente toma. A ver si alguien nos ayuda. A ver si no se, se paraliza. Para ver si podemos, vamos a ver si hacemos esto lo mejor posible. A ver si podemos ver de qué se trata un experto que nos diga. Qué será. A ver. Ahí nos estamos acercando. Esto sí que, esto está tremendo. Si fuese un grupo de hormigas que llevan, por ejemplo, que llevan esa carga, pero no me atrevo a decir qué es. Simplemente estamos tratando de observar y de filmar, a ver qué es. Ay, 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 ay. Bueno. Bueno. Esperamos que alguien, algún experto, escriba por ahí y diga qué es esto. Y ya, ay, ay, ay. Ay, ay. Gracias por ver el video.